804 Ya voy después de esta, tomaron el tiro libre, jugaron en corto para el Joltista Antunes que la mete al área, ganó Delgado, bailó tío, sacó para Rafa Ortiz, va a tirar tiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de progreso! El Rafa Ortiz la hizo bien A esta lejos Delgado fue el centro A la espalda la última zona, no llegó A cerrar Ramiro Esteves, estaba Delgado allí, en lo que era la última zona del equipo Enganchó Delgado, la sacó hacia atrás para Rafa Ortiz que remató notablemente como si fuera un relojero Ortiz la colocó contra el caño izquierdo El portero, Jonathan, va para abrir el marcador Gol tempranero del equipo gaucho Desde el barrio Sandoz, apareció El goleador de la zona, apareció Rafael Ortiz a los ocho de juego Progreso uno, Wandercero La cambiaron desde la derecha hacia el sector de la izquierda Por allá apareció Alejo Enganchó hacia el medio, le quedó para Rafa Buscó despacio, remató Para mí la pelota rozó en alguien Y se metió abajo En la ratonera del caño izquierdo del arco del polideportivo Y el gaucho se pone arriba El Rafa, el goleador del Sandú Dice Progreso uno, Wandercero Zorrilla, más fútbol para más gente Álvaro Gil es el relator Me escucha más de mil Bueno, sí, sí, pero hay otra ya Al lado de aquel montículo de arena ¡Ay, qué veloque que hizo salir de Ilianda! La perdió, le quedó para Anderson Pérez ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Van de Wander! El riverense Anderson Pérez A los 23 En este segundo tiempo Decreta el empate Hacía poco el bohemio El conjunto de venida Oliver No le encontraba la vuelta A este partido prácticamente No había generado chances En este segundo tiempo Y Beloki, un hombre que venía Realizando un gran trabajo A lo largo del campeonato En esta se equivocó Quiso salir desviando La terminó perdiendo Y usted a un viejo chorro A un viejo goleador Como el riverense Pérez No le puede dar ese changüín La parrió Beloki Y le quedó para el riverense Pérez Que ha anotado pocos goles Pero sigue teniendo El olfato goleador a flor de piel Y Pérez La metió por encima del cuerpo del guardameta Para decretar el empate Mantiene el invicto Que igual aquí en el Goyerola Están como al principio Pero con tantos Están uno a uno Ahora el bohemio Progreso Pérez El auto de gol No se veía con claridad Verdad Llegar al equipo bohemio Arriba Sin embargo El error de Beloki Quiere salir dribleando Sobre el sector del área grande Pierde la pelota Y Anderson Pérez Unos 10 metros Fue del área Pero con una enorme calidad De zurda Por sobre el guardameta Que volvía sobre sus pasos Metió la pelota en el trampero Levantó las redes del polideportivo Y el bohemio Empató en el Goyerola Zorrilla Más fútbol Para más gente Álvaro Gil Es el relator No escucha más de mí Bueno ahora hay falta El Gotita Antunes Ante el Mago Gali En el círculo central Y va a retirar libre Para Wander Vamos a ver Como cae este gol Jugaron para el River En Cepérez Está en la media luna Entrega para el Cebollita El Cristian Rodríguez Arremete por izquierda El Cebollita La pide el Mago Gali Atrás Va para él La tiene Gali Busca acomodarse Para meter el centro Metió el centro Le bajaron para Pérez Va a cortar el segundo Gol 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 De Wander El rivalense Anderson Pérez El hombre que se termina convirtiendo En el gran héroe Del equipo bohemio esta noche Había notado el empate Y en otras que le dejaron Se la bajaron En forma notable Creo que fue Diego López El que se la bajó Amortiguó Con el pecho Y definió En forma espectacular Ante la salida de la salida Ante la salida de Beloki Tres uno Soberbio paso Soberbio paso Una pelota metida notablemente De Gali Del sector De la tribuna norte A la altura de la media luna Por donde apareció Diego López Ganó por arriba Le bajó la pelota Y a la altura del punto penal La durmió en el pecho El riverense Anderson Pérez Y de derecha Definió corto Para anotar el segundo Lo dio vuelta Pérez Lo dio vuelta Aguantes Y ahora gana el dueño Zorrilla Más fútbol Para más gente Álvaro Gil Es el relator Escucha más de mí